Más vale que me den las mamilas, o se arrepentirán más tarde... No me digas, ¿cómo a qué horas? Mira, niño de los cielos, es mejor que te vayas yendo, porque yo ya le mencioné tu nombre a Tontalia, y ella enloqueció. Sí, primero enloquecí, pero después en lo que no. Mira, será mejor que se relajen. Bueno, déjame, déjame. No, déjame. No, déjame que relajen, no que echen relajo. Mira, mejor vete yendo, porque estás perdiendo el tiempo. Yo nunca pierdo el tiempo, si yo lo tengo bien guardadito. Además, me están echando a perder el día. Si no quieres que te echen a perder el día, que lo metan al refrigerador. Entonces, ¿me van a dar las mamilas? ¿Sí o no? Está bien, pero yo te voy a denunciar. ¡Ay, miren cómo tiemblo! Vámonos, Tontalia. No, yo no cuento contigo. ¿Y con quién me piensan denunciar? Con su mamá. ¡No! Ninguna. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!